suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando del partido de ayer de octavos de champions que hemos jugado contra el nápoles en el diego armando maradona y que hemos empatado a uno el barça en mi opinión perdió dos puntos hemos jugado contra el peor nápoli de los últimos 15 años entrenador recién estrenado noveno en la liga italiana a 27 puntos del líder el inter de milán xavi dijo la nueva prensa que hemos merecido ganar para mí la palabra merecer en el fútbol es una milonga los títulos y la champions no se ganan por merecimiento sino más bien aplastando a tus rivales algunos culés comentan que el gol del nápoli no debió subir al marcador por falta de osimen sobre ínigo martínez yo naturalmente lo respeto pero no lo comparto en mi opinión no ha habido falta de osimen sobre ínigo martínez simplemente que el delantero nigeriano fue más listo y le comió la tostada a ínigo martínez ayer como hemos visto en ningún momento ínigo martínez ha podido frenar a osimen de hecho xavi ayer no ha comentado absolutamente nada sobre la supuesta falta del delantero nigeriano sobre el defensa del barça vamos a escuchar ahora lo que dijo legarense en la primera entrevista nada más terminar el partido contra el nápoli vamos a por ello y estamos ya con xavi hernández con el entrenador del barça xavi buenas noches buenas noches hoy el barça mereció más sí claro sí sí pero creo que cuando metes el 0 1 hemos hecho lo más difícil hemos jugado muy buen partido sí con balón sin balón hemos defendido muy bien hemos estado muy bien en posiciones largas bueno en nuestro modelo de juego ha salido muy bien y luego creo que nos ha faltado competir cuando en el 0 1 calmar el partido no es el momento de de aparecer los futbolistas ahí con solvencia no es decir calmo el partido lo duermo intento jugar el campo contrario para mí echado de menos ese momento pero es la champions cuando no no dominas el partido lo hemos dominado quizá 75 minutos menos los 10 de la antes del descanso y al final hemos acabado bien pero fíjate prácticamente en el primer tiro a puerta de ellos pues pues es esto esto es la champions no creo que me ha faltado esa ese momento de calmar el partido no de tenerla con el 0 1 de calmar de jugar en campo contrario lo que hemos hecho durante prácticamente 75 minutos no bueno bien creo que el equipo ha mostrado muy buena cara hemos dominado hemos generado muchísimas ocasiones si evidentemente claro merecimos más pero hay que hay que meterlas y no hay que encajar esto es la champions pero bueno tenemos ahora en casa con nuestra afición vamos a intentar pasar a cuartos xavi porque en el inicio del partido el equipo salió muy bien apretando arriba creando ocasiones sólo está faltando eso no estaba faltando un poquito de puntería para materializar algunas porque tuvo que un disparo de llamar levandoski gundogan y ahora lo único que se echaba de menos en ese tramo sí creo que hemos generado muchas tanto en juego posicional como una en presión alta hemos recuperado muchos balones en campo contrario hemos estado muy bien muy bien en lo que en lo que habíamos visualizado en el partido no bueno es una pena es una pena porque yo creo que merecíamos sí merecíamos la victoria pero nos ha faltado ese control de balón después del 0-1 para mí es lo único que quizá me ha faltado hoy me da la sensación de que te vas disgustado porque ha faltado muy poquito para hacer ese partido completo que está buscando el barça no se ha hecho muy buen partido sólo faltaba eso temporizar en algún momento no para el encuentro sí porque el resultado no nos da la razón es una pena no que hemos estado muy bien en todos los aspectos del juego menos a partir del gol a partir del gol es cuando deberíamos haber controlado y dominado más el encuentro lo necesitábamos y no ha sido así ha empezado a atacar el nápoles y ahí hemos sufrido hasta hasta llegar el gol no luego hemos acabado muy bien con la ocasión de gundogan también bueno en fin no hemos estado efectivos como prácticamente el resumen de toda la temporada no y decías que en la champions se puede conceder poco nada porque si me prácticamente es la que ha tenido la metido sí prácticamente ocasiones claras creo que la del gol y y poquito más y nosotros sí hemos generado muchísimas no una pena una pena no ganar hoy aquí sí en cualquier caso es un buen resultado para la vuelta viendo el partido para mí no para mí era de ganar hoy pero se ha competido muy bien creo que el equipo ha dado muy buena imagen hemos jugado muy bien a fútbol y creo que ese es el camino jugando así normalmente se ganará más que se perderán partidos una de las cosas buenas que está dejando este último tramo es la recuperación un jugador importantísimo como robert lewandowski que está en racha en los últimos encuentros al jugador está muy enchufado robert el mismo pedri han dado un paso adelante desde desde mi anuncio de que de que marchó a final de temporada creo que el equipo se ha unido incluso más y bueno y creo que todos han hecho un muy buen partido no si merecíamos más pero hay que hay que hay que sentenciar el partido y hay que dominarlo cuando cuando requiere cuando hacemos el 0-1 pues a seguir peleando y a conseguir la clasificación en el partido de vuelta muchas gracias gracias bueno más de lo mismo hemos merecido ganar el barça mereció ganar hemos jugado un partidazo yo de verdad no sé qué hubiera dicho xavi si el barça hubiese ganado ayer al napoli por 0-5 bueno una de las notas positivas del partido ayer fue la confirmación de la recuperación de robert lewandowski partidazo de lewandowski mvp del partido y esto es lo que ha dicho el crack polaco nada más terminar el encuentro vamos a escucharlo estamos ya con el que ha sido elegido mejor jugador del partido robert lewandowski robert buenas noches buenas noches sensación te deja el partido porque has conseguido marcar lo has hecho otra vez pero al final parece que se escapa un partido que se tenía muy controlado sí creo que en primera parte jugábamos un buen partido normalmente tenemos que marcar uno dos goles pero está eso es fútbol después primero gol creo que jugábamos un poquito demasiado defensivo y y napoli jugas más más ofensivo pero sólo una oportunidad a gol y directamente después una oportunidad uno uno está está un poquito para nosotros demasiado poco pero tenemos segunda segunda partida en barcelona y espero vamos a ganar y es es para nosotros muy importante y tú personalmente nueve goles en dos mil veinticuatro a la altura de los mejores goleadores de europa está recuperando tu mejor momento tu mejor forma el momento me siento muy bien físicamente también sí claro tenemos muchos jugadores joven está está normal necesitamos un poquito tiempo para para mirar que otra otra liga está normalmente no 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 está no lo mismo que en la liga o que no sería pero creo que tenemos mucho potencial en equipo y ahora la próxima semana y la otra semana tenemos dos largas semanas y espero y creo que tenemos que trabajar y para para futuro y para próximos partidos va a ser muy importante robert lewandowski de aquí a final de temporada y ahora vamos con el temazo principal noticia de última hora el link hagan confirma el bombazo universal del barça una fuente deportiva muy importante acabo de informar que el barcelona va a ir a por todas a poner lijalán en verano si mbappé acaba fichando por el real madrid la misma fuente asegura que el club blaugrana va a hacer una revolución histórica en verano más de 10 ventas y contratos con nuevos patrocinadores de arabia saudí y emiratos árabes unidos y de esta manera pagaría la cláusula de halan de 100 millones de euros recordemos que halan tiene dos cláusulas si ficha por un club de la premier ese club de la premier debe pagar al city 200 millones de euros pero si halan ficha por un club fuera de la premier un equipo europeo en este caso ese equipo solamente tiene que pagar al manchester city 100 millones de euros y la misma fuente va a más afirma que halan le dijo textualmente a pep guardiola que va a cumplir el pacto que firmó con su ex agente ya fallecido mino rayola que es jugar en el barça y de esta manera halan podría tener una rivalidad histórica con kilian mbappé si finalmente el francés acaba fichando por el real madrid como la que tuvieron en su momento leo messi y cristiano ronaldo esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi